Yeah, ¿cómo está el baño? ¿Qué bro? ¿Suena bien? ¿Suena más fuerte la base? ¿Cómo está? ¡Más buena! ¿Más fuerte la voz? ¿Más fuerte la voz? No puedo hacerme solto ni tampoco el mutuo, ser el premio común en estos putos Oye, si quieres te ayudo, voy con la confianza de este puto Si me apuro a tu rodada, será mi sudor el que dejes en mi clan Gánale a tu miedo, no tirites como Fran La fantasía sacaba, Peter Pan, comparte un pan con mi familia, mis hermanos No suena plano, soy con estas ganas, mi versión de ayer le gano A la mala, dos plan en la mano, que el ambiente es bullicioso, no me está para en la oreja Ya sé que la mayoría son adictos a las flechas, pero ¿qué le vamos a hacer? Mientras no afecte a mí, me he tomado, ¿estamos bien? Es un par de rimas que el amigo antes de llegar a la fecha Dejo de casa, pero en casa el microphone me espera Si no había el sinaco, no me ataco nada más, po Siempre seremos criticados, así que me dejo al yo Me quedo con la gente que apaña, haría llorar una cebolla Si me vienen gris y cuando la mente deshoya Cuando las ideas son golletes y te arrollan Me quedo quieto y luego pienso Yo soy el dueño en mi jugada, por lo tanto Solo me sentencio y solo me levanto Aunque a veces venga hasta que hará de espanto Tómate la rabia al seco y a la roca La vida endurece como faloba Cuando hay visto que el amor se paga en cuota Si no me expreso, la sigo y me explota Mis mejores triunfos salieron de mis derrotas La experiencia no se venden y se compra Con compasión en mis escritos, o más que siempre grito Si me rito, vomito en mi mierda y la plamo En el mico, sento en el equipo, ardiendo todo lo que pasa En las calles de santos, que personas no andan tanta Con compasión en mis escritos, o más que siempre grito Si me rito, vomito en mi mierda y la plamo En el mico, sento en el equipo, ardiendo todo lo que pasa En las calles de santos, que personas no andan tanta Déjame el silencio que muy luego lo transformo en arte Tengo el pensamiento inquieto de mejor forma pa' contarte Escribir un par de letras y sacarme este busto en atre Si no guateo, ¿por qué no se me ha pasado, Walter? No habrá guatero que caliente tus pies pa'l combate Más unión, menos te bate Unos toman chelita y otros prefieren su bate Y si le sube mucho la presión, entonces deje el mate Buscamos pa' que mientras que el corazón late Pa' que tanto que late Yo no sueño con un chate, oye pa' que Voy a querer cosas que al final no me quejare Si en el piñame palo, más palo, no vas a tener algo que hacer Balancenar también por desestrés Escribo porque a veces no funciona, faltará hasta tres Menos a diez, no salgo en tu top ten Si quieres rap, entonces ven, rapea tú también Si salgo prefiero fluir, así mismo me junto con los flen Uno más antiguo, yo dos conocido, pero recién Con todo se comparte y se respete, nos humilla que tenerte fe Por compasión en mi ser, grito, son más que simple Grito, si me derrito, vomito mi mierda Hablamos en el micro, sento en el escrito, entiendo todo lo que pasa En las calles de santo, que personas no andan tanta Poco pasión en mi ser, grito, son más que siempre grito Si me derrito, vomito mi mierda Hablamos en el micro, sento en el escrito, entiendo todo lo que pasa En las calles de santo, que personas no andan tanta ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Los manitos, hay una agüita por ahí!